¿Saben qué? Estaba viendo que en el video anterior me salteé una parte que tiene que ver con que no partí de donde habíamos quedado, sino que me salteé una parte que no son detalles y que tiene que ver con que confundí el grupo porque le arre de mail en el que paré. Entonces voy a anteponer este video para hablar de la dimensión positiva porque nos ha faltado eso. Para completar la dimensión negativa y hablar de la paradoja de Mannheim, voy a decir un par de cosas y ustedes me preguntarán de repente si hay que ampliarlo o eso. El desarrollo del marxismo posterior a Marx provocó que llegáramos a decir a través de Althusser que todo es ideológico. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, el Marx Maduro había desarrollado una concepción bajo la cual la ideología no se opone solamente a la realidad, hay un cambio, sino que se opone a la ciencia. Ahora, Marx cuando habla de ciencia no está pensando en lo que nosotros llamamos ciencia, sino en lo que para él es ciencia, que es el materialismo histórico, es decir, lo que él plantea junto a Engels en El Capital. Porque esa es la herramienta no solo para describir la estructura de la sociedad y la superestructura, sino también para modificarla. Entonces, todo lo que se opone a ello es ideológico, en tanto, es disimulo, es perversión, y es destrucción de la posibilidad de poder modificar lo real. Claro, si nosotros pensamos, entonces, de este modo que quienes no viven bajo los términos desarrollados por el capital, es decir, bajo los términos del materialismo histórico, que es la mayoría de la gente, convengamos, entonces toda esa gente viviría sobre una base ideológica de disimulo y de perversión. De este modo, Althusser lo lleva aún más allá, y entiende, incluso en su última época, que aún en un Estado comunista habría ideología. Estado comunista entendiendo no como nación-Estado, sino como el Estado final que podría desarrollar la humanidad si sigue los pasos del materialismo histórico. Aún, para Althusser, aún en el Estado comunista viviría bajo una ideología, en este caso la ideología comunista. Entonces, no habría manera de zafar de lo ideológico, según este planteo, del post-marxismo. Esto nos lleva a la paradoja de Mannheim. ¿Por qué digo que nos lleva a la paradoja de Mannheim? Bueno, nos lleva a esta paradoja, pues, lo que podemos notar es que nosotros, dice Mannheim, estamos haciendo un discurso sobre la ideología, una teoría sobre la ideología. Pero acabamos de notar que todos los discursos son ideológicos. Es decir, responden a intereses de clase, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacer para llevar adelante un discurso sobre la ideología que no sea en sí mismo ideológico? Es decir, que no caiga en la trampa de la ideología. Esa es la paradoja de Mannheim. Y Mannheim no puede salir de esa paradoja. Su planteo es intelectualmente honesto. Y no avanza a partir de allí. Lo que queremos decir es que no habría para Mannheim posibilidades de aprehensión de lo real. Como si creía Marx. Es decir, Marx creía que si uno aplicaba al materialismo histórico, podía llegar a lo real. Mannheim entiende que si uno sigue desarrollando la postura de Marx, es imposible aprender lo real, porque todo discurso sería ideológico. Incluso un discurso sobre la ideología. Aquí es que interviene Riker, entendiendo que podemos salir de esa paradoja, siempre y cuando salgamos de la dimensión negativa. Pero, digamos que hay una crítica a lo planteado por Marx, no por ser incorrecto, sino en todo caso por ser incompleto. De alguna manera estaría faltando, en este caso, la dimensión positiva. Que es el aporte de Riker, que lo hace a través de Gertz. Gertz, que es un antropólogo, entiende que hay una función de la ideología que es la función de integración, de integración cultural. Esto es, la sociedad es una estructura simbólica. Todas las sociedades, aún las culturas que podríamos llamar más primitivas, utilizando una terminología nieja, tienen una estructura simbólica, entre otras cosas porque tienen sistemas de liderazgo, de autoridad, etc. Para poder dar cuenta de esa estructura simbólica, necesitamos la ideología. Es decir, para poder hacer una teoría sobre la sociedad, para poder explicarla, para poder explicar cómo funciona una tribu, necesitamos todo un conjunto de conceptos, de ideas, de metáforas, que permitan dar cuenta de eso e integrarlo a nuestra cultura para poder comunicarnos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, vamos a poner un ejemplo estúpido, nosotros tenemos, básicamente, una concepción de lo que es ese animalito llamado vaca. Esa concepción, en nuestra cultura, no es la misma que tienen en la India. Entonces, de alguna manera, lo que claramente podemos decir, es que desde su dimensión positiva, nuestra ideología es distinta a la de la religión hindú, respecto a la vaca, que la considera como un animal sagrado. Bueno, ahí vemos este papel de, esta función, perdón, de integración cultural de la ideología. Puesto esto como un ejemplo, tal vez, un poco tonto, pero que se puede aplicar a todo lo demás en términos de teoría sobre la sociedad. Así que, necesitamos la ideología para dar cuenta de lo social. Hay otra función de la ideología que integra esta dimensión positiva, que no sólo tiene una función de integración respecto a nuestra cultura, sino una función de legitimación de la autoridad. Esto lo trabaja mucho Max Weber, quien desarrolla toda una serie de trabajos sobre autoridad y poder en el marco de las sociedades. Y una de las cosas que él nota, es que la autoridad, la legitimación de la autoridad, porque toda autoridad necesita ser legitimada. Incluso quienes toman el poder por la fuerza, sea en el marco de una revolución o de un golpe de Estado, dictatorial, necesitan, para poder permanecer en el poder, la legitimación del pueblo. Y uno de los ejemplos más claros que nosotros podemos tener de forma doméstica es el plebiscito del 80, donde la dictadura buscó legitimarse ante la sociedad y no pudo. En este sentido, algo que marca Weber es que el proceso de legitimación de la autoridad nunca es completamente racional. Podemos discutirlo, pero creo que es bastante claro, ya que quien se erige como líder en cualquier tipo de ámbito, lo hace, no a través de procesos racionales, sino que incide mucho para esto el carisma, la personalidad, el poder de seducción, para tener llegada en aquellos a los cuales va a liderar. Entonces, no estamos hablando solo de cuestiones racionales. Lo que interviene en este sentido para poder legitimar la autoridad es lo ideológico. Es decir, nuevamente, una serie de conceptos, de ideas, de metáforas que el líder no solo plantea, sino que las tiene dentro de sí para erigirse como autoridad. Claro, el asunto es que muchas veces sucede que la credibilidad que le es otorgada a la autoridad no siempre es la misma que la autoridad se otorga para sí. ¿Qué queremos decir con esto? En nuestros gobiernos, nuestras democracias actuales, por ejemplo, un gobierno llega al poder legitimado por un X porcentaje de la población, que a veces no llega al 50% siquiera. De alguna manera, allí tenemos una cuestión cuantitativa en primera instancia. De alguna manera, no tiene la credibilidad del 100% de la población, nunca sucede, pero actúa como si así fuera muchas veces. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? De alguna manera, gobierna, de todos modos, implementando su programa sin mayor problema en que haya mucha gente que no esté de acuerdo. Esto sigue siendo legítimo. Ahora, hay otro problema que es, de algún modo, cuantitativo. Perdón, cualitativo. Lo otro era cuantitativo. ¿Por qué cualitativo? Porque la gente legitima esa autoridad, pero, tal vez, no en todas las áreas programáticas que plantea un programa de gobierno. Hay gente que lo vota por ser el mal menor, o porque está de acuerdo con esta área, pero con esta no tanto. Sin embargo, la credibilidad que asume el gobernante se hace caso omiso, es decir, para esa persona recibió la credibilidad y ya está legitimado. Hay allí una diferencia, entonces, entre la credibilidad que se le da y la credibilidad que la persona piensa que efectivamente tiene, que el líder piensa que efectivamente tiene. A esa diferencia, Riker le llama plusvalía, utiliza el concepto marxista de plusvalía, que Marx lo aplicaba a la producción. Es decir, Marx decía esto, uno va a comprar un termo, el valor del termo, el precio que uno paga, se conforma por la materia prima, la fuerza de trabajo, la logística, la publicidad, pero también hay un agregado, una diferencia entre la suma de esos elementos y el precio que nosotros pagamos, que es la plusvalía que se llevan los dueños de los medios de producción, lo que llamamos en términos cotidianos ganancia, utilidad muchas veces. Bueno, ese término que Marx lo aplica a la producción, Riker lo aplica a la legitimación de la autoridad. Ese plusvalor que el gobernante toma para sí, es decir, la diferencia entre la credibilidad que efectivamente el pueblo le da y la que se arroga para sí, se llama plusvalía y es lo que marca la diferencia entre la dimensión positiva y la negativa en la legitimación de la autoridad. Es decir, esa plusvalía implica un oscurecimiento de lo real, implica un disimulo de la realidad, es decir, es un hacer de cuenta que tengo la credibilidad del pueblo cuando esa credibilidad no es total y cuando probablemente se esté resquebrajando paso a paso, sobre todo cuando de repente hay procesos de deshonestidad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando en muchas campañas electorales un líder gana el gobierno diciendo que va a implementar una agenda ABC y luego cuando asume el poder aplica una agenda XYZ. Esto ha pasado a lo largo de la historia y en nuestra América Latina sigue pasando. Allí vemos claramente que esta función de legitimación de la autoridad es primero positiva, es decir, tiene una dimensión positiva en primera instancia, en términos lógicos, pero puede pervertirse hacia una dimensión negativa en tanto oscurecimiento de los procesos de legitimación, o oscurecimiento en este caso de lo real. Así que les pido, me despido, les pido disculpas, la idea es que vean este antes que el otro, yo ahora voy a mandar un correo para eso y si no, si lo ven desordenado, luego vemos cómo lo ordenamos, planteen las dudas, los comentarios, que sea. Cordial saludo.